Vamos, porque arrancó ayer la nueva temporada de ¿Quién es la más cara? Este programa de televisión donde ahora pues la sorpresa, por así decirlo, pues es la llegada de Anaí y la salida de Yuri, ¿no? Yuri ya no está, ahora está Anaí como investigadora, junto con Carlos Rivera, Marta Higareda y Juanpa Zurita. Bueno, resulta que me llamó muchísimo la atención de que Marta Sánchez, pues yo creo, esta es mi versión, ¿eh? Siento que Marta Sánchez no quería estar. Dijo, voy a estar el primer día. Ajá, siento que además le desesperaba mucho la máscara. Es que se veía feliz cuando salió. Sí, sí, era como, yo me liberé de esta cosa. Y nomás llevaba una canción, porque solo había cantado una canción. Marta Sánchez está acostumbrada a ser jurado, a ser coach, a estar del otro lado, no del lado de los participantes, en programas en España, aquí en México. En la academia. En la academia. ¿Te acuerdas que fue juez de la academia? Pero, pues sí, ella está acostumbrada a ser una estrella, ¿no? Sí. Y obviamente, yo siento que por más padre que sea el concepto de la máscara, me parece que, pues sí. Entonces, ¿tú crees que dijo? Exponen como participantes. Estoy, pero me sacan al primer día. Exacto, rapiditito, ¿no? Y entonces, así sucedió. Pero, fíjate, ella es la primer concursante que yo veo que se revela a sí misma. ¿Por qué? Porque está en, obviamente, su voz y detectan que es española. Ajá. Y luego después está y le dice, toca ya a Marta Higareda. Como que fue soltando pistas para que, sáquenme. Ajá. Sí, sí, sí. Le dice, toca ya a Marta Higareda. Y dices tú, ¿cómo? ¿Por? Marta. Pues entonces la que está ahí se llama Marta. Pues sí, y es española. ¿Quién es Marta? Pues la del marcapaso. Y es española, o sea, ahora sí que si sabe sumar, ¿no? Dos más dos, ¿qué resultado da? Y entonces, así es como revelan a este personaje que termina siendo Marta Sánchez. Pero fíjate, se nota que su negociación fueron varias cosas. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la negociación llevaba un solo día de participante y además de que la pusieran como juez. O sea, lo que hicieron es, la revelamos y en la segunda ronda ella ya estaba sentada como investigadora. Es lo que te digo, a ella le gusta estar del otro lado. Eso. Que por cierto le hacía unas jetas a Anaí. Unas caras así como de, ya está loca, ¿qué? ¿Por qué está gritando esta manera? ¿Por qué habla de esa manera? Y fue muy notorio, hasta en las redes sociales empezaron a decir, ¿por qué las caras que le hace a Anaí? Le hace una cara como de, como de cuando te juzgan y te ven con asquito. Como que le daba cringe. Como que decía, ¿y esto qué es? Y entonces, y así varias veces, ¿sí? Varias veces. Y luego le daba mucha risa porque yo creo que ella, ella en su mundo, pues pensó, ¿no? O sea, yo soy una estrella de España y ya ahorita vine a participar. Seguro los que están ahí también son estrellas. Entonces de repente dijo, Nicky Jam, Nicky Jam está ahí. Dices, mija, a la mamá le faltaba decir que Donald Trump. Ajá, o sea, sus expectativas eran muy altas. Ajá. El caso es que rompieron el formato porque aparte siempre que descubren a alguien, cuando destapan, la persona vuelve a cantar la misma rola, pero ya sin máscara, ¿vale? Y ella no. Ella le quitan la máscara y canta sus éxitos. Ajá. Y entonces dices, ¿cómo? Esta mujer, esta mujer rompió el formato de la máscara ayer, lo hizo pedazos e hizo lo que ella quiso, ¿eh? Se lo permitieron. Se lo permitieron. Bueno, yo creo que el productor debe ser muy fan de Marta Sánchez, que le permitió modificar todo el concepto. Bueno, pues es que ellos, pues es que Marta Sánchez es una estrella. Puede llegar y poner condiciones y ellos saben si se las aceptan o no, que en este caso parece que sí. Que a todos le aceptaron todo. Ajá. Entonces fue la primera eliminada de ayer del capítulo uno. Obviamente a mí me encanta ver a Anaí. De verdad, me gusta muchísimo verla. Me parece que aporta, me parece que es linda, es lo máximo. Se veía incómoda, dice David. Muy, muy incómoda. O en Torreón, dice Ana, que pusieron los boletos de Luis Miguel al dos por uno. Silvia Cruz, mira, para todos los que están diciendo, aquí en Nueva York, Nodal no está llenando, están los boletos a mitad de precio, dice Silvia. Exacto. Es que así, así ha pasado mucho en esta gira con Nodal, ¿no? Empezando porque aquí en la ciudad lo trajeron gratis y ni gratis fueron. Eso ya es mucho, eso ya es mucho, estás de acuerdo. Mira, aquí un RP amigo que conozco y que es mi amiguí me dice, lo que sucede es que los actores y cantantes dan esas declaraciones en el extranjero porque no son famosos en esos países. Y andan queriendo conquistar esos mercados y se venden como muy sencillos. Es como aquí cuando van empezando también, sueltan y sueltan y buscan a la prensa. Exacto. No, no, es que te ruegan, te ruegan. Se los juro, o sea, es impresionante como al principio. Sí, claro. Cuando son niños. O sea, te voy a poner varios ejemplos de los que sé yo, 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 ¿no? Lo que yo conozco personalmente. A ver, Geraldine Bazán, su mamá rogaba porque la entrevistáramos. A mí me pasó en una final de la academia donde llegó y me dijo, por favor, entrevista a mi hija. Así, en ese tono, ¿eh? No estoy exagerando. Y ya cuando ahora ya era famosa y mediática por el tema Gabriel Soto, se negaba a dar entrevistas muchas veces. Ahí está el cambio. Jaime Camil, cuando Jaime Camil hizo una película que se llamaba Siete Días, ¿no? Jaime lo entrevistamos y era un tipazo. Se cortó una llamada, ya saben, se cortó el teléfono y él mismo vuelve a marcar. Yo me lo topo cuatro años después en Televisa y se niega a darme una entrevista y me grita. Así son, así cambian, ¿no? Y así les va a pasar. Si Cristian Nodal se vuelve el más famoso de España, la siguiente vez que vuelva, no va a ser el mismo. Y va a condicionar. No te voy a contestar esto y esto y esto. ¿Y esto por qué? Porque ahora ya va a llenar lugares. Entonces, así son. Carlos Rivera. Carlos Rivera, yo antes de que llegara este exitazo, o sea, salió de la academia y tuvo varios años donde no hizo nada musicalmente hablando. Y entonces lo entrevistábamos tan fácil. Se los juro que yo levantaba el teléfono y le decía a su asistente, me pasas a Carlos para entrevistarla ahorita en vivo y me lo pasaban. Eso jamás va a volver a pasar. Así cambian. Depende, la vida da muchas vueltas. La Trevi, primero, bueno, la Trevi nunca ha sido inaccesible, pero sí cuando necesitan promoción, ahí te están hablando. Sí, por ejemplo, Gloria Trevi, una de sus peores plazas es el estado de Chihuahua. Yo no sé si tiene que ver con su historia de vida, pero siempre batalla, ¿no? Sí. Y yo ya en algún momento cuando tenía un programa de, ustedes saben que aquí casi no metemos entrevistas, pero cuando hacíamos radio, si era parte de, o sea, teníamos que hacerlo. Y entonces yo era muy, la verdad, llegué a conocer tanto el sistema en ese sentido que yo veía que no estaba vendiendo boletos. Y ahora le hablaba a la RP, le decía, es que no está vendiendo boletos, ya sabemos. Entonces me la pasas. No, es que la RP te hablaba a ti, a la estación. Sabes que entrevístenme a la Trevi. Tres entrevistas, cuatro entrevistas de Gloria Trevi en esa época. Y se va a aportar lo inaccesible y lo del tiempo que quieras. Y aguas, ¿eh? Fíjate que Chihuahua sigue siendo una muy mala ciudad para Gloria Trevi, donde ella estuvo en ese centro de rehabilitación, ¿no? De readaptación. Sigue esa ciudad un poco rechazándola. Ayer se presentó y el fin de semana lanzaron dos por uno. No, te costaba doscientos cincuenta pesos mexicanos ir a ver a Gloria Trevi. Pero fíjate que es regla, ¿eh? Aquí en el chat nos están diciendo que Luis Miguel en varias ciudades del país está el dos por uno. Ah, y hubiera estado en Puebla dos por uno. Aquí, oye, le hubiera puesto dos por uno. Aquí le hubieran puesto dos por uno, qué gachos. Uno anda allí batallando. Y aquí, ¿no? Es que a Luis Miguel aquí siempre le va bien. Nosotros hasta ofrecimos el riñoncito de Tomás, nomás que nos lo compraron. Para ir al concierto de Luis Miguel. ¿En dónde más está el dos por uno? Ya se me fueron. No, es que, en serio. Entonces, no es nada más la Trevi, pero sí, por regla la Trevi en Chihuahua siempre le va mal. En Chihuahua batalla muchísimo. Me tocó estar un día en un palenque de Gloria y que pues llega uno a las doce de la noche, más o menos, que es cuando se supone que abren, que terminan los gallos y entra el artista. Y pues se fueron los gallos, ¿no? Y se fueron los gallos y pasaron tres horas. Esto es real. Eran tres y media de la mañana y Gloria no había salido a dar el show. Después me enteró que salieron a la feria los organizadores a decir, entren gratis, entren gratis, vénganse gratis, Gloria, porque si no, Gloria no iba a salir. Y lo mismo acaba de pasar con los de la academia, generaciones, que también salieron a las afueras de la arena de Ciudad de México a decir, vénganse gratis. Y ni así. Digo, lo atrevo y pues todo el mundo sabe quién es, quién es. Véndeme a Tomasito. No, mi corde, ¿cómo qué es? Véndeme a Tomasito. No. En Irapuato. Primero te vende el cuerpo Jesús y luego te vende a Tomasito. Y luego a Tomasito. Con Tomasito, no, conmigo lo que quieras. Aquí estoy, aquí estoy. En Irapuato, mira, dos por uno. Ok. Miguel, supongo, ¿no? Sí, pues es que no todos son Shakura, ¿no? Que ahorita vamos al tema. Lleva Shakira.